¿Qué está pasando en los últimos tres lunes? ¿Qué pasó, señor Chavana? Ha faltado... Anel. Chibi. Está enamorada. ¿Qué pasó con Anel? ¿Qué está pasando, señor Chavana? Natalie, usted seguramente tiene el dato. Ahora se fue a la clínica... Tenía el dato de los lunes antepasados, pero el de hoy no lo sé porque no ha venido. Ander, ya no supo qué inventar. A ver, localícenme al símbolo, digo, perdónenme. Señor Chavana. Localícenme a... A Anel. ¿Le hablamos? Mr. Bean. Ah, no habla Mr. Bean. No, no. Nada más por aquí, Mr. Bean. No, no. No, no. ¡Qué mugrero! Ah, gracias, Mr. Bean. ¿Qué está pasando con ustedes, muchachas? Con nosotros, en general. En general. ¿Qué está pasando? Nada, todo bien. Todo bien. Yo siempre he sido muy profesional, señor Chavana. Por eso no va a los ensayos. Ah, me perdona, pero yo sí fui a los ensayos. Oigan, ahora que la veo... ¿Le hablo yo, si quiere? Ahora que la veo y ustedes no me pueden negar... Sí. ...se ve más cachetona. La retención del niño. No le diga. No le diga. No le diga. Bueno, ¿qué quería? ¿Que engordara o que adelgaste nada más? A ver, aguantre. Tranquila, tranquila. Señor Chavana, vengo corriendo. Si supiera todo lo que dice el día de hoy... ¿Qué hizo el día de hoy? Son las 10 de la noche, por el amor de Dios. ¿Puedo decirlo? Si me da permiso mi productor. Claro que te da permiso. Tenía una sesión de fotos, señor Chavana. Y yo tenía una sesión también de tacos. ¿Ah, señor Chavana? Yo tenía una sesión de tacos. Mire, le voy a decir. Yo en la mañana fui a la seco a vender... ¿Cómo se llaman los duritos? Los duritos y tostadas. Y conchitas. Qué rico. Y luego me voy a la primaria por mis hijos. Ok. Y luego salgo y ahí estoy lavando. Ay, qué bonito. Ay, coche. Yo voy al mandado, trapeo la casa. Ay, mirá. Un amor de casa. ¿Qué más? Yo voy a comer al pato, a la tortura. ¿Cómo tiene el pato? A los pájaros y a un perro que me acaba de entregar todo con garrapata. Ya no, el nombre es así. Pues qué bueno que es así, señor Chavana. Ah, y luego llego y le hago un peinado a mi señora. Ah. Pues debería peinar. Ya me voy a peinar a todos. También. Ya sabemos. Bueno, totalmente, que tenía una sesión de fotos. Allá voy corriendo, señor Chavana. ¿A dónde va corriendo? ¿No trae carro o qué? Allá va a paseo. Ahí enfrente. ¿No trae carro? ¿No trae carro? Sí traigo carro. ¿Y luego por qué se va corriendo? Pero como quiera, yo tenía que estar puntual en el programa. Es que yo traigo un voto, señor Chavana. Como blanquita. Como blanquita. ¿Y luego? Pues resulta que llego y no encuentro a nadie, señor Chavana. ¿Y luego es mi problema o qué? Es el programa de los de aquí. ¿De los de aquí? ¿Puedo decirte a vos? Claro, claro. No puedo decirlo. Claro. No puedo decirlo. No quiero. Ganita es la que tiene la cuenta. Si vamos a hablar con claridad. Dígalo. Hay que hablar con claridad, ¿no? Claro. Que lo diga. No, total es que... Animal. Animal. Ahí está la claridad. Perdón. Esa claridad no. Bueno, entonces es que... ¿Adelgazo o engordo? Jorge, que suena de peso. ¿Y por qué? ¿Y por qué se pone así? Se pone agresiva. Mire, está engordando tanto que me dan ganas de ponerle un antifaz. Ah. ¡Sana, Dios! No da risa. Ah, no da risa. No da risa. ¿A qué te dirige? No, yo sé que no es chiste, por eso digo que no da risa. ¿Dio risa, Débora? No, no dio risa, señor Chavana. Eso, Débora. Creo que mañana está suspendida. Ah, no tengo que dar a chiste. O sea, que si ella se pone a su lado. Eso no se gustó, ¿verdad? Entonces es un complot. Es un complot. Para que todos se burlen de mí. ¡Qué anunciadora, señora Chavana! Espérame tantito. Aguántenme tantito, por favor. Aguántenme. Yo en ningún momento dije la chica del antifaz. Yo dije, si ustedes en goma me dan ganas de ponerle un antifaz. ¡Ay, por qué me dices eso! ¿Cómo? ¿Por qué un antifaz? ¿Si yo traigo un antifaz? ¡Ay, sí es cierto! ¡Y ni me dio nada porque estás menopáusica! Ay, no es cierto, no es cierto. Todavía no me llega la menopáusica. Ay, ya se está contagiando como fufo. ¡Ya lo se adora! ¡Sí, que nos estamos viendo bipolar! No, no, señor Chavana, yo soy bien alegre, bien feliz y díganme lo que quieran. Oigan, yo les he dicho que para que funcione el trabajo físico, no es nada más la bicicleta. Pues sí, pero si hacemos de todo, señor Chavana. ¿Usted qué va a hacer, Vivian? ¿Cuándo quiere ir conmigo a mi casa, señor Chavana? Ay, no es cierto. Espérame, espérame, espérame. ¿Cuándo quiere ir conmigo a la casa para que vean que ahí tengo aparatos? Mi papá siempre ha sido a hacer ejercicio y yo hago en mi casa ejercicio. Si de aparato se trata, romperé este consta. Yo tengo una licuadora en la casa. No, para hacer ejercicio, bicicleta, señor Chavana, y muchas cosas más. Pues yo la noto más hinchada. ¿Sí o no? Sí. ¿Es la buena vida? ¿Yo? Ella. ¿Estoy muy hinchada? ¿Se ve hinchada, emeralda? Es que el maquillaje... A ver, arreglámelo, arreglámelo, arreglámelo. Tienes que poner menos aquí y nomás aquí para que se te levante el pómulo. Te lo pones muy alto y se te ve la chapa. Aguas con emeralda porque te puede maquillar con unos digotazos. Ay, no, no hables de eso. Ok. Y ahora sí. Entonces, usted está bien. Yo estoy perfectamente bien. Sigue pesando 40 kilos. Sigo pesando 45 kilos. No, es que la verdad, cuando la vi... 45 kilos. Cuando la vi, dije, o es Adriana Díaz o es Vivian. Soy yo, señor Chavana, pero... ¿Quién es? Pásamelo. Pásamelo. No, no, señor. Préstemelo. Señor Chavana, no.